Hola que tal perros perros de perros canes de canes boby de boby's firulay de firulay es cuto de cutos ram vito de robitos y pulgoso pulgoso perros encontró este vídeo en tiktok de magale solier si la actriz muy famosa actriz que ganó muchos premios y hoy día muy famosa o muy triste de verdad este vemos a una magale solier muy perdida por muchos problemas de verdad terrible lo que está pasando a magale solier pero encontró este vídeo donde que magale solier se va a presentar en una entrevista se hace una entrevista con día de y canta una canción una canción que fue muy criticada que se llama la flor de la retama que antes cantaban sendero luminoso ojo estoy diciendo que esa canción cantaba sendero luminoso pero que no fue creado por sendero luminoso ni para sendero luminoso aclarando esos perros vamos a la vídeo reacción a escuchar este la voz de verdad de migueles de magale solier que se quiebra al cantar esta canción mañana en día de magali solier aún se le ve de verdad muy dolida muy triste pero Y van todos a ver, ahí vamos a ver, y van todos a ver, ahí vamos a ver. Por la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. Por la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume, la sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele a casminas violetas, gerancio de marillito, amarillito, 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 amarillito. De verdad, se siente dolor al cantar esta canción. Flor de retama. De verdad, lo que está pasando, voy a decir, a nadie se lo desea, de verdad. Terrible, ¿verdad? Como ver a una chica que nos ha traído muchos triunfos, muchas alegrías al pueblo, verla así, ¿no? Destruida. Ojalá que muy pronto se aclare todo lo que le estaba pasando a Magalias Obrier. Y ojalá en esta entrevista, ¿no? De día de. Así que este fue el video, perros. Suscríbete a mi canal, ponle like, perrazo. ¡Suscríbete a mi canal, ponle like, perrazo. Azuela de Huonta, amarillito. ¡Gracias!